hola amigos bienvenidos al canal Echale Nene esta vez vamos a hablar un poquito sobre percusión y aquí tenemos una caja de batería que vamos a tratar de afinarla y a decirles cómo son los procedimientos para realizar la afinación de este bonito instrumento bueno después del intro por ahí tenemos una caja de batería marca pdp de una gama más o menos media una modelo concept maple y esta caja hecha por la DW es una muy buena caja notarán la tengo totalmente desafinada vamos a proceder entonces a la afinación por aquí tengo la llave hay que afinar mucho la parte de la parte de abajo de la caja de la batería que es donde lleva el pergamino que es delgado eso lo pueden hallar en cualquier venta sino si la caja no lo trae en cualquier venta de instrumentos musicales entonces vamos a tratar de afinarla bueno esta ya está un poquito afinada vamos a tratar de detallarla un poquito para que quede un poquito más socada y pueda dar una mejor sonoridad a nuestra batería en la parte de atrás aconsejo siempre afinar en equis afinar en equis así esto tiene que quedar totalmente tallada a la parte de abajo ahora que ya está un poquito más tallada la caja procedemos a darle vuelta y vamos a afinar la caja de la batería cuando está totalmente desafinada yo aconsejo de que la batería o la caja esté afinada en un tono de do mayor entonces vamos a buscar un tono de do mayor ya una vez afinando la procedemos a afinarla un poco vamos a recordar que la vamos a afinar en equis hasta que quede bien tallada nuestra batería no permitamos que la batería quede muy flojo los tornillos porque eso va a perjudicar a la afinación una vez que ya estemos en la última parte ahí está entonces vamos a utilizar algo muy rápido que es la afinación de dedos nosotros venimos presionamos el dedo en el centro de la caja de la batería y comenzamos en la parte de los de los pernos de las llaves de aquí donde afinamos a golpear pernos por pernos entonces vamos a escuchar el oído musical lo va a percibir aquí tengo el mismo tono escuchen los dos primeros tienen el mismo tono aquí está un poquito más bajo entonces vamos a comenzar a subirla le subimos un poco para que quede igual ya tenemos los tres pernos afinados iguales vamos con el siguiente este está un poquito más alto escuchemos un poquito más alto entonces voy a proceder a bajarle para dejarlo igual afinado y ahora escucho un poquito más alto vamos a bajarle y ahora escucho un poquito más alto vamos a bajarle vamos a bajarle un poquito más tenemos los cuatro afinados escuchemos los cuatro procedemos entonces al quinto por ende quedó afinado esto igual que los otros entonces vamos al 1 2 3 4 5 6 vamos al sexto perno que es el de aquí abajo está afinado está igual que los otros entonces procedemos al séptimo igual este lo tengo afinado por ende quedaron algunos ya afinados entonces viene y vamos a bajarle un toquecito al primero que lo escuche un poquito alto ok le bajamos un toque entonces con una baqueta ya para los percusionistas escuchemos como quedó afinada esa es la caja ya afinada ahora vamos a buscar el tono de do a ver si pudimos conseguir para llegar al tono de do ahí lo escuchamos en el tono de do no, no es un do sostenido es un do natural para los percusionistas yo recomiendo de que bajen una aplicación de piano y que por supuesto se sepan la escala natural en el piano porque también en otro video vamos a ver como afinar la batería completa entonces recordemos que la mejor afinación si tenemos una batería de tres tones yo recomiendo el re la mi para que suena y el do de la caja escuchemos entonces ahí prácticamente ya está afinada la batería recordemos si quieres afinar los tones eso vamos a hacer otro video más adelante pero aquí yo se los dejo la tonelidad que es recomendable que sería el re la mi re la mi para que suene entonces ya tenemos la caja afinada y listo para el concierto para el chivo para la tocada como lo quieren decir ustedes en su país así que salud especiales pues esto fue el tutorial como afinar una caja en menos de 8 minutos así que no olvides suscribirte al canal que estaremos con mucho más información musical tanto como de piano como de saxofón de bajo y también de percusión así que salud especiales y hasta la próxima pues échale rey 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 Gracias por ver el video.